De tu amiga de siempre, Karen Carito, desde la capital folclórica de Ancash, Poma Bamba. Viaje de amor, con mi alegría, pero también con mi princesa, ahí te lo cuento todo distinto cantando. Un viaje de amor, fue mi alegría, un viaje de amor, también con mi princesa, un viaje de amor, fue mi alegría, un viaje de amor, también con mi princesa. Llegué, estuve ahí, y lo conocí. Llegué, estuve ahí, y me enamoré, yo le dije. Y te dije. Qué bonita eres, qué preciosa eres tú, mi amor. Y tú, y tú, y tú, tú serás para mí. Tú serás para mi mujer. Qué bonita eres, preciosa eres tú, mi amor. Karen Carito. Yo soy para ti. Qué bonita eres, qué bonita eres tú, y tú, don Pina. Magalí Roca. Viaje de amor, fue mi alegría, un viaje de amor, también fue mi tristeza. Ahora chicos, cantamos. Viaje de amor, fue mi alegría. Bajarte, bajarte. Viaje de amor, también fue mi tristeza. Llegué, estuve ahí, y lo conocí. Llegué, estuve ahí, y me enamoré, yo le dije. Qué bonita eres, qué preciosa eres tú, mi amor. Y tú, y tú, y tú, y tú, tú, tú serás para mí. Qué bonita eres, qué preciosa eres tú, mi amor. Karen Carito. Y yo seré para ti. Yo me fui, te dejé, la tristeza me acabó. Volveré, regresaré, te amaré hasta morir. Yo me fui, te dejé, la tristeza me acabó. Volveré, regresaré, te amaré hasta morir. Troxana. Eta. Ay, cha, ay, cha, ay, cha, ay. Ay, cha. ¡Eso! Cori, corito, cori, corito. ¡China, panza, rocha, china, panza, rocha! Vámonos bailan Viva el verbo Esa es mi guiche Ahí, ahí, ahí Esa es la parqueta La familia está hecha por Kiswar Arriba la gente linda de Kiswar ¡Kiswar! ¡Arriba los malos, arriba los malos! ¡Arriba los malos! Para todos los corazones cercos Como el tuyo, como el mío Para todas las chicas, el corazón ¡Ey! ¡Fueltos y dos! ¡Dice! ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón Te sigue queriendo Pero los tercos corazones Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Ustedes ven Te sigue queriendo ¡Y te sigue queriendo! Voy a olvidarte mi amor Pero este mi corazón es largo Enamorado seguramente cariñarito ¡Enamorado seguramente cariñarito! ¡Enamorado! Sin tu amor Yo no puedo más vivir ¡Enamorado seguramente cariñarito! ¡Enamorado seguramente cariñarito! Sin tu amor Yo no puedo más vivir ¡Enamorado! Sabiendo que eres de otra Mi alma está muy triste Pero este terco, terco corazón Te sigue queriendo ¡Oye, Diosito! Sabiendo que eres de otra Mi alma está muy triste Pero este terco, terco corazón Te sigue queriendo ¡Oye, Diosito! ¡Oye, Diosito! ¡Oye, Diosito! ¡Oye, Diosito! ¿Quién no para las latinas? Tomando una cervecita ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién no sufra una decepción? ¡Toma, toma! ¿Quién no para las latinas? Tomando una cervecita ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién no sufra una decepción? ¡Qué rico! ¡Oye, Diosito! ¡Oye, Diosito! Para gozar ¡Oye, Diosito! 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 ¡Oye, Diosito!